Pero creo que ya le había mostrado a Verti cuál iba a ser tuya, cuál iba a ser tuya. Entonces, tú tienes que decidir. Lo bueno es que viene con nombres. Ah, viene con nombres. Ya no hay pierde. Entréguese a la ciudad y que mire, Mariano, mira, ahí está el video. Bueno. Estefany. No está Estefany. Ah, perdió. ¿Qué? ¿Qué? Para mí. Ay, gracias Marielos. Tan linda. También son muchas cosas de los shows, Marielos. Yo no sé qué vas a hacer con él. Eso lo digo. Es todo eso. Sí, todo eso. ya repartiste? si venia con nombre? si venia con nombre si no les gusta lo dejan de nuevo esta bien bonito gracias Marielos gracias Marielos por sus detalles, porque ya no vino para darle las gracias pero si nos va a ver, muchísimas gracias a mi me encantó esto yo solo tu nombre Marielos, muchísimas gracias con muchas cosas que echó y los elementos que necesitábamos Marielos, muchísimas gracias que detallados un enorme detalle Estefani me gustó, muchas gracias está bien bonito Marielos, muchas gracias por ese detalle que es un regalote muchas gracias y gracias también a nuestro profesor vienen muchas gorras pero como no vienen iguales no puedo repartirlas a ver quien agarra como dicen ustedes la mayor va a repartir que buena a ella le toca para las que les guste que buena que buena que buena que buena que buena que buena yo creo que esta es para Douglas si no me equivoco ay mira amor y esta es para la bebé me parece me parece me parece que esta es para la bebé que es para la bebé que es para la bebé gracias gracias Marielos marielos LATY LATY Las güaras les gustaron? Si Una para mi hermano y una para mi papá Si Aquí vienen otras cosas que son para ti y para las gemelitas las repartes Ah, sí, detrás de cárcel, no te vas a ver las tallas, mi hija. ¡Cabón! Bueno, muchísimas gracias Marielos y a ti por todo esto que nos mandaste, pues vamos a tener un recuerdo ahí, siempre, las voces son muy bonitas, a mí me encantó. Sí, muy bonitas. Gracias Marielos por ser tan linda con nosotros, por el cariño que nos tienes, por alguna razón no a venirte, entonces, ¿qué piensas por tal vez para el próximo viaje? Para el próximo viaje, posiblemente estará por acá, pero, muy contentos nosotros de venir a compartir algo con usted y la verdad es de todo corazón y con mucho cariño. Gracias. Ya decía cuando dice, a veces... Si no les gusta, ya cuando vayan a ganar, me mandan un mensaje y... Por eso decía, a veces mandan unos videitos ahí de su esposo cocinando, y ya, ya sé por qué. Y dice, le queda muy bien, cocina muy bien, y cierto pues, cocina muy bien. Ajá. Y probamos ahora lo que, como sazonan las comidas, la carne, pues imagino que, todas las comidas se quedan muy bien. Gracias. Y pues, el almuerzo estuvo muy bueno, bien, excelente. Ajá. Y pues, se va a matar. Pero que se mire Ufe en la cámara, porque no se mira. Ajá. A menos de que grabe Berti o Leti. Ah, no, ahorita no. Sí. Ah. Vamos. Para que vaya el video incluido. Porque no quiero ver que digan las otras personas, no Ufe nunca se mira. Ah, sí. Lo que más se lo dicen. Sí, algunos sí lo dicen. Ajá, sí. Pues, muchísimas gracias, Marielos, por lo que me mandaste. Está muy, muy bonito. A mí me encantó el color todito. Este, estoy muy agradecida contigo, también, con Manuel, por... El medio, ¿verdad? Para visitarnos, ajá. Y que, pues, esperamos de que se lo haya pasado bien. Muy bien, muy feliz. Está muy bonito. Gracias, gracias a ustedes también. Todo muy excelente. Ahí está el primo de Marielos, ¿no? Cocinamos y echamos tortillas. Sí, porque como que le da algo de pena. No quiere salir. Ahí yo le llevo la cámara hasta acá. Para que lo conozcan. Vivo. Ajá. Pues, qué bueno. Ah, ah. Pues, aquí conviviendo con Manuel y el primo de Marielos. Y, pues, yo sé que ella va a ver este video. Tal vez, estará en la próxima oportunidad que puedas estar aquí con nosotros. Pues, encantada de esperarte. Porque eres una linda persona. Sí. Sí. Sí, sí, así es. Sí. Sí, sí, así es. Sí. Gracias, mi amor. Lo seguirán haciendo y esperemos que no sea la primera ni la última vez. Así es. No, esta es la segunda. Vamos a ver si hay una tercera. Sí, ya, sí. Ya con Marielos nuevamente. Sí, con Marielos. Los primeros días pronto. Ajá. Vamos a ponerlo en los planes. Primeramente de Dios y después cruzar, pues, si me da otra vuelta a mi querida Guatemala. Ajá. Pues, aquí Juanel muy encantado. Le gusta la milpa. Dice que se va a tomar unas fotos ahí en la milpa. Ajá. Le encanta todo lo verde y ahorita, pues, la milpa está giloteando. Ajá. Ajá. Entonces. A seguirnos tomando las fotos. Así es. Ajá. Vamos. Vamos, pues. Si encuentro un buen elote, me lo voy a agarrar. Ajá. Todo lo que haya. Ajá. Voy a cortar el primer elote. Ajá. ¿Me ven? Sí. Hay varias ahí. Ajá. No, me gusta mucho la milpa. Como estaba, muy verde, muy bonito. Sí, está bonita la milpa. Esto es vida. Ahora los nopales los tenemos allá. Oh, los nopales. Ajá. Oh, me gustaría verlo. Está muy lejos, ¿no? No, aquí. Vamos, quiero ir a verlos porque vi el video cuando sembraron los nopales. ¿Quién fue que una la tiró, la otra la sembró? Berti. Pues, ya. Yo creo que no se lo olvidó. Sí, pero de las dos formas. Yo había leído y visto de que de las dos formas se va a crecer. Sí. Pero, creo que la que está sembrada va a estar más. Permiso. Sí. Es la que está costada. ¿Que no se puede escapar de la cámara? No. Sí, pero bueno. Sí, pero bueno. Es que se quiere. Esos a los de los. A ver ti. Es que te vale. Muy buena mano. Y esos pequeñitos. Los que Leti sembro. Listo pero fino. Xeno. ¿Verdad que está bonito? Sí, están bien. Chiquitos pero bonitos. ¿Hay que consolar a Leti? Sí. Sí. ¡How are you doing! y fíjate para cocinarlos siempre tienes que cortar las hojas más tiernas porque se agarra las más viejas obvio están más duras y estaba diciendo que así está bueno para comer pero si cortas están más duras son las más y un médico me las comía me gusta mucho y sale muy rico con huevo ya los probamos y si para la próxima que bonito que era la otra cosa que quería ver aquí eso se me olvidó está muy bonita me gusta mucho ya estuve en la cocina disfrutándolo muy bien los montales están muy bien ahí van que estén está muy bonita entonces la verdad espero que les deseamos poquitas cosas pero con mucho cariño y mucho precio Mariela siempre dice vamos a hacer unas cosas o cuando vamos a Guatemala uno piensa siempre en personas en compartir porque de eso se trata este mundo debe de tenernos unos con los otros y de sentirnos cariño con personas de nada sirve tenerle aprecio a nuestros familiares que sabemos dice uno a él porque ya no están podemos tenerle aprecio y bastante cariño a personas y en este caso ustedes son muy especiales una familia muy siempre comentan en los en vivo siempre en los videos y comentan don Manuel es uno que siempre está atento a nuestras transmisiones y él ahí ya está aunque a veces y él es de Gómez ajá también es el esposo de don Manuel ajá y pues comentamos desde Phoenix, Arizona ajá para los que no me conocían ajá ajá no me van a pedir el número de whatsapp porque eso no ajá ajá es personal ajá 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 la otra vez recuerdo que cuando vinieron y decían algunos ajá ya fueron este les tengo envíos de los buenas sí los que han tenido el deseo también de que nos conocen en persona y ellos decían verdad que ustedes lo hicieron y nosotros también contentos de conocer a nuestras personas porque detrás de la pantalla hay muchas personas muchos inscriptores pero no los conocemos verdad entonces y gracias también a todos ustedes por apoyarnos con las vistas muchísimas gracias a todas las personas que están aquí y mucho de cariño pues aquí está de Manuel así es entonces representando a todos los musicistas ajá algo así esperamos ver un like si no ay a ver que sí ajá 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 muy agradecido por todo gracias por el almuerzo por compartir igual muy excelente todo ajá 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 así es y nosotras aquí vamos a dejar este video muchísimas gracias a todos por ver Guatemala sin Fronteras nos vemos hasta la próxima adiós